En 2008, mi actual entrenador que me dijo que se me daba bien y que venía a entrenar algún día. Mejorarme día a día, mis entrenamientos y mis competiciones e intentar ir a Río. Un sponsor que me patrocinase y me ayudara día a día en el material y mis gastos. Ir a los Juegos Olímpicos y coger una medalla.